Y aquí me dijo el muchacho, luego, luego me dijo, no tenemos mucha experiencia en las entrevistas, pero en el sexo sí. Dijo, ¿tiene experiencia o no? Mire, le voy a conseguir un uniforme como ese que tienes el muchacho y para que se le vean las pompis, ¿ya lo vio? No, cupo, ¿no? No, cupo. ¿Cómo se llama, compañero? Miguel Ángel Gómez. Es el más chiquito y el más picoso. Dicen, ¿no? Dicen. ¿Y usted qué instrumento toca? Yo toco trompeta. ¿Trompeta y usted? Trompeta también. Perfecto, pues estamos aquí con la sección de trompetas. ¿Qué les ha parecido estar en Estados Unidos? Sus primeras tocadas aquí en Estados Unidos. De verdad, muy contento, de verdad, bien emocionado de estar tan lejos y aquí nos ha tratado muy bien la gente, de verdad. Perfecto, amigos, pues muchas gracias y un abrazo muy cariñoso al señor Manlio, que los trajo hasta acá, hasta Hollywood, California. Desde luego, aquí con el señor Marquitos de la agencia promotora. Yo soy Félix Castillo y seguimos aquí en Los Reyes de la Fiesta. Gracias. Gracias.